... CaixaBank a través del presupuesto cedido por la Fundación La Caixa destina más de 2,8 millones de euros a proyectos sociales en Canarias en 2020. Este año más de 700 proyectos en todas las islas y con ellos hemos llegado a casi 580 diferentes organizaciones que para nosotros son los imprescindibles. Los llamamos así porque sin ellos sería imposible tener esa capilaridad y poder llegar a todas las poblaciones y poder hacerlo además tan rápido y en este año pasado, desgraciadamente, que hemos tenido esta situación de emergencia en la que estamos todavía, han sido absolutamente imprescindibles y quiero agradecer en este momento su colaboración con nosotros. Hay de todo tipo, desde pequeñas organizaciones, pensando ahora en Tamaimo o en Valverde o algunas y muchas de las que se han hecho aquí en Santa Cruz, pero básicamente más del 40% han sido acciones de atención básica primaria motivado desde muchos colaboradores, algunos están aquí, con diferentes fundaciones con las que nos han pedido ayuda en estos momentos, pero básicamente son ayudas a las personas en aspectos básicos, desde la alimentación a la enseñanza, a poder dar instrumentos que todos nos hemos habituado estos últimos tiempos, desde tabletas para poder conectarse desde las residencias con sus familiares o a pequeños ordenadores también en el ámbito educativo para que pudieran continuar con la actividad lectiva los niños que tenían dificultad en ese momento porque no lo tenían en casa. Un año más, el 100% de las oficinas de la entidad en las islas ha colaborado con alguna iniciativa social. Una característica que tiene la Fundación La Caixa y la acción social que hacemos a través de CaixaBank con el presupuesto de la Fundación La Caixa es que todas y cada una de las oficinas que nosotros tenemos, en Vallehermoso, para que tengamos en Agulo o en San Sebastián o las oficinas en los barrios de Santa Cruz o de La Laguna, todas y cada una de ellas tienen un presupuesto descentralizado para poder llegar hasta la petición más pequeña en el ámbito del que muchas veces no se podría hacer si se hiciera centralizado. Entonces, todas ellas, el 100%, las 200 oficinas, han gastado su presupuesto, lo han invertido juntamente con las organizaciones no gubernamentales y muchas asociaciones que nos han venido y que hemos trabajado conjuntamente y con todos ellos ha sido lo que hemos podido conseguir ese reto de que todas ellas pudieran actuar directamente en su entorno. Nosotros somos una tienda del barrio, nosotros somos una tienda en la población y como tenderos, como personas que estamos insertadas allí, vemos las necesidades y como desde nuestros orígenes hace ya 116 años, esa es la base para la que nacimos, es decir, hacer una actividad financiera para destinarla a obra social. Francesc Moragas, que fue el fundador de la Caixa, decía una frase que además la repetimos muy a menudo cuando a veces las dificultades se incrementan, que decía, el negocio en la cabeza pero las personas en el corazón y esa es un poco la filosofía que hemos querido mantener en estos momentos. Entre las iniciativas apoyadas destacan los programas destinados a paliar los efectos socioeconómicos provocados por la pandemia. Bueno, nosotros hace muchos años ya que la fundación colabora con nosotros de una forma, digamos, espectacular y en estos últimos tiempos, pues con más razón todavía, ellos han apostado por la solidaridad, por la participación y por el bienestar de las personas. Para nosotros ha sido una bombona de oxígeno. La institución en la que hemos vivido en el año 2020 es algo que no se puede entender, ni se puede resolver, ni se puede salir de ello si no trabajamos todos juntos. Es fundamental que tanto las instituciones como las fundaciones, como las ONGs, incluso los ciudadanos, todos colaboran y participen en todo esto. Todos lo podemos realizar, lo que no se puede hacer es cada uno por un lado. Entonces, es verdad que esto ha demostrado que somos capaces de unirnos, que todos estamos empujando hacia el mismo lado y que, bueno, dentro de todo podemos llegar a muchísima gente que no pensábamos que se pudiera llegar. Después de cuatro años y medio destinando el Banco de Alimentos con una media de 350 familias mensuales, nos hemos visto en siete meses que nuestras familias ahora mismo son 1.200 familias. Estamos hablando de casi las 3.400 personas, el 12% de una población del Puerto de la Cruz que sin la ayuda, en este caso, de la CAISA, pues hubiese sido muy difícil poder atender. Sobre todo tenemos que destacar la humanidad del personal de CAISA y la rapidez con la que se actúa desde las oficinas para poder dar respuesta inmediata a esas necesidades cuando tú ves que el Banco de Alimentos se vacía y no sabes qué puedes dar mañana a un montón de familias que van a estar en esa cola. Afortunadamente, esa rapidez nos ha permitido poder llegar a dar algo tan básico como es la ayuda en alimento a todas estas familias. Un año marcado por las ayudas para paliar los efectos de la COVID-19.